Digo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Vamos a ver a mamá Vamos a ver a mamá Déjame enseñarte Todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las claras que no te gustas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te va a faltar a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las claras que no te gustas